Oiga, una primicia que pegó en todo el Ecuador Esto suena para las flaquitas, para todas las mujeres sensuales Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Y la cumbia buena, y de la buena Allá sale cumbia, se abraza Y lo veamos mamita Y la mano arriba, y la mano arriba Salud, salud, saludo Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Oye mi amor Así me quieres Te cantina, te cantina Te cantina Te cantina Oigale 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 a Johnny Oigale para que la bailes flaquita Espa, 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 espa Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Esto se la baila en todo mi Ecuador Jumbia Oiga Y para el norte del Ecuador y el sur de Colombia Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Chau 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 Gracias por ver el video.